Marcar el paso Paso acelerado Aportar el paso Conversión a la izquierda Paso a la izquierda Paso a la izquierda Paso a la izquierda Conversión a la derecha Paso a la izquierda Paso a la izquierda Columna por un Curva en el gol Alto ¡Dios! Relevar Largo arriba ¡Dios! ¡Atención! ¡Atención! ¡Escolta a la derecha! ¡Dios! ¡Atención! Conversión a la izquierda ¡Dios! 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 ¡Atención! ¡Escolta a la izquierda! ¡Dios! 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 Por el gol de la derecha, ¡Dios! Podrira el gol, ¡Dios! Cerra el gol, ¡Dios! Comenzuela la derecha, ¡Dios! Cerra el gol, ¡Dios! Cambiar el gol, ¡Dios! Paso, veloz, ¡Dios! Paso, descontado a la derecha, ¡Dios! ¡Alto, ¡Dios! Paso, descontado a la izquierda, ¡Dios! ¡Alto, ¡Dios! La licorce de bandera, escuadroneta, solicita permiso para retirar, ¡Dios! Atención, romper la formación, ¡Dios!